Por favor ¿Cómo está doctor? Yo vine a hacerme el examen de la próstata ¿Hacéselo de nuevo? Usted sabe cómo no está, de esos fefres, ¿me entiendes? A ver si me lo hace de nuevo Mambo y mambo, entonces está bien Suéltase bien ahí Pero tú no ves, Iberto Que yo te digo a ti que Usted no sufre de la próstata, nada Usted es lo que sufre de Alzheimer ¿De Alzheimer, doctor? Yo estoy muy bien de la mente De Alzheimer, culo, para que usted me esté ahí de eso